El presidente del Gabinete Ministerial, Salomón Lerner, dio a conocer que está evaluando la posibilidad de generar una agenda para dar solución al conflicto en Cajamarca. Asimismo señaló que hay algunos sectores en los que hay bloqueos, pero la actividad comercial se encuentra activa en un 60%. El transporte público se está realizando con bastante calma y algunos sectores en los que hay bloqueos de pequeños personas se están bloqueando alguna vía, pero en general se están realizando las actividades comerciales en un 60-70% y entendemos que algunas personas están haciendo algún tipo de malas analizaciones y con respecto a su profesión frente a la Comunicata Marca.